1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro Verso 1 Verso 2 Entra a batería Pausa Coro Toda la banda Interludio Interludio Verso 3 Bajar intensidad Verso 4 Entra a batería Pausa Coro Toda la banda Coro 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 Bajar intensidad Pos Coro Pos Coro Pos Coro Entra a batería Pos Coro Subir intensidad Bajar intensidad Bajar intensidad Instrumental Instrumental Refrain 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 Pausa Puente 1 Bajar intensidad Puente 1 Puente 1 Puente 1 Puente 1 Puente 2. Entra a batería. Puente 3. Coro. Entra a batería. Subir intensidad. Pausa. Coro. Toda la banda. Post-coro. 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 Gracias.